hola amigos ya he comentado en algunos vídeos y también en alguno de los trailers que he puesto de lo que va al canal ya sabéis que también va de negocios negocios que han de costar muy poco dinero nada de dinero hoy poca inversión y darte vida seguro no he sido persona de saber rellenar papeles para buscar y pedir ayudas quien lo necesite no solamente puede hacerlo sino que debe hacerlo pero yo he sido más de buscarme la vida que al final según vas creciendo en años va siendo más fácil buscarte la vida las experiencias cuentan rellenar papeles quien lo necesite repito no le queda otra tiene que hacerlo pero da pocas oportunidades de aprendizaje y pocas posibilidades de culturizarte para buscarte la vida y cada vez más fácil llega uno a la etapa de la jubilación cargado de ideas de experiencias de caídas de levantadas y al final hay más levantadas que caídas porque te aprendes también a no caerte entonces hoy os voy a comentar un negocio voy a quitar una cosa que tengo aquí más que nada mira os voy a decir lo que tengo esto es una pila alcalina panasonic luego hablamos del negocio que en teoría no es no es recargable no lo hagáis eh yo porque lo he revisado bien pero mira ahora como voy a estar con el vídeo y me voy a olvidar de vosotros perdón me voy a olvidar del cargador de pilas pues he preferido quitarla no cosa me explote aquí o algo le ha estado controlando esta pila luego hablamos del negocio esta piel yo no sé cómo hago estas barbaridades esta pila es una una de estas de 9 voltios que va en este micrófono externo para la cámara de vídeo rode de máxima calidad entonces está positivo con positivo allá lo metes y estaba vacía totalmente no funcionaba no se había agotado debe ser más que nada también que me dejé el micrófono encendido y se agotó sola entonces le he puesto a cargar y funciona he probado he probado un minutillo o dos un minutillo o dos a ver qué tal a ver qué tal va y digo ahí va y la pila estaba fría el aparato de cargar las baterías también estaba fría joder y funciona y hombre y sola sola no la voy a dejar es hoy funciona porque este micrófono tiene unidireccional por ejemplo hay un pájaro un jilguero cantando allá en la punta de aquella rama y si la pones en la posición mediana pues si la pones en la posición mediana es unidireccional sólo apunta en aquella dirección donde tiene que juntar bien al pájaro y pilla el sonido como que y si quieres que entre el sonido por todas partes pues le das a la parte de arriba que bien lo indica aquí y ya es un sonido envolvente general que recoge todo lo que hay alrededor y como he probado un minutillo la la pila la tocaba y está fría y no tenía no se han ido nos han fundido los plomos no se ha ido disparado el limitador ni nada digo y mira y se carga y no es alcalina de esas recargables esas baratas de los chinos la voy a cargar un poco más aunque con esto ya podría utilizarla en la cámara entonces por eso os he perdido el tiempo y ya os lo he enseñado no lo hagáis por lo menos no lo hagáis sin estar vosotros presentes por si hay que ir a quitarle algo lo que sea no sé si siempre llega a explotar no sé con que lo hubiera parado pero como ha funcionado pues nada bueno ahora vamos a hablar del negocio estoy loco ya ves que estoy estoy un poco majareta si no estoy estuviera majareta como iba a hacer esto y enseñaros estas cosas pues hay que estar un poco jodido claro mira como os he dicho cuanto más años sigue toda la vida te has dedicado al negocio toda tu vida pues cada día es que lo tienes más fácil se trata de funcionar no la primera vez por lo menos la segunda y la tercera en la primera me arruiné una ruina que flipas pero luego ya la segunda te recuperas la tercera ves que tal la cuarta ya es que es imposible fallar y la quinta la sexta les merecía cada día ya más fácil y bueno pues entonces os voy a recordar hoy es el día de castilla la mancha el 31 de mayo puede que sea porque fue después de la cuando la constitución española el día que se inauguraron las cortes regionales autonómicas en castilla la mancha y digo esto porque la idea me ha dado que ha salido en televisión española han hablado de consuegra y consuegra es un pueblo toledano con buen vino y muchas otras cosas entonces me ha venido a la cabeza un negocio que conocí en zaragoza recién llegado y yo a zaragoza a vivir en el año 1974 1974 ya ha llovido había dos señores mayores llamármosle abueletes de consuegra y cuando conocía a mis primeros amiguetes para salir por ahí de marchita de juerga de discoteca de chiringuitos de chupet de chupitos me metieron a un garito pues montado en los tiempos de aquellos tiempos de franco ahora montan en algunas ocasiones no en todas unos chiringuitos con unas historias unos unos bueno para que pero entonces no había dinero y se montaban las cosas en plan pobreton y esta gente pero que listos eran aquellos abueletes de consuegra un saludo a todos los de toledanos y de sobre todo de consuegra y a los castellano manchegos porque vaya inteligencia que tenían este par de personas y gracias hermanos parecía que fuera no eso decían y mira qué bien fue conocerlos y que estuviesen aquí instalados aquí en zaragoza porque ahora me da la oportunidad de explicaros a todos vosotros su negocio espectacular pero me ha gustado siempre copiar como los botellones con el abuelito este hombre de soria me la idea la puso él pero yo sé que los he mejorado van de puta madre me faltan de poner cinco o seis de 50 que no hoy no tenía ganas de ir a ponerlos bueno pues esto igual la marisquería que yo he tenido el tipo de marisco fue también una mejora de un garito que yo estuve trabajando 20 meses que ya trabajaba a tope y yo lo mejoré hasta abrir sólo 12 horas a la semana y nos dábamos vida en casa y todos los camareros que tenía solía tener unos cuantos permanentemente pues el negocio de estos señores castellano manchegos de consuegra me ha venido a la cabeza me ha acordado de él muchas de ellos muchas veces pero hoy al ver consuegra en televisión ya me ha realizado voy a hacer esta tarde un vídeo para mis amigos del canal porque es excepcional aquello no lo siguió nadie porque eran dos abuelos casausos solteros o lo que fuera y una vez que ellos ya se jubilaron lo cerraron ya ya no se traspasó ya nadie lo copió hay que hacer galitos ya os contaré alguno que había por ahí alrededor de aquel entonces sin función funcionaban de la leche del copón funcionaban impresionante y este flipáis pero yo he pensado tantas veces en este negocio que si siempre me he quedado con ganas de hacer estas cosas porque la vida parece larga pero al final es corta que se te quedan la mitad de las cosas que llevas idea aún haciendo muchas cosas ya veis como soy aún haciendo muchas cosas se te quedan tantas en el tintero fijaos que negocio vamos a ir ya él porque diréis joder cómo se enrolla pues si me enrollo pero es que para que entendáis mira esto el negocio y luego os diré cómo era y luego os contaré las mejoras que yo le haría vale para que comprendáis no os va a servir a lo mejor de nada porque no lo vais a hacer nadie pero sí y hay gente que aunque le des le des el oro y el moro no le funcionan y hay gente que le das lo que se caga la perrilla por la calle y funciona entonces esto es complicado lo de que funcionen los negocios es que el montaje no me ha funcionado es que hay que ver si tú vales o no vales para llevar ese negocio o cualquier otro negocio es que el mundo es así que va atrás para otra cosa pero para los negocios igual no y otros sí hemos tenido la fortuna de yo desde luego he preferido trabajar por mi cuenta aunque sea también el fin de semana que no eres a sueldo porque tengo el fin de semana libre un mes de vacaciones y 15 14 o 15 pagas yo sin jefe está muy bien y he podido salir por ahí con el todoterreno las cámaras de billo el monte cuando había tanto pájaro tal si hubiera ido a sueldo que hubiera sido bueno os lo cuento era de hostelería pero no era una hostelería cualquiera vamos a ir listera la calle y la primera vez que voy con mis amigos nuevos recién venido del pueblo a zaragoza luego ya fui más veces solo solo no con ellos y con más gente y entramos a un local entramos a un local que la puerta estaba aquí vale aquí había una un pequeño mostrador que había una persona uno de los abuelicos que se jubilaron en dos o tres años de haberlo conocido y se jubilaron no la con no la ha seguido nadie porque la la gente no vele por sentado en una silla y cobrando como entonces que no se utilizaba ni caja registradora más que con un papel él hacía la cuenta y cobraba y ya está al cajón vale aquí estaba una persona todo lo que era el local imagino que aquí estarían por decir algo de alguna manera a los servicios yo nunca entro no me gusta si no es si no es es muy difícil que yo entre a los servicios por ahí va a ser así una urgencia muy fuerte tiene que ser para tanto imagino que aquí estarían pues los servicios de de caballeros señoritas caballeros lavabo caballero ya está y que es lo único que te obligan y siendo hostelería si no es hostelería con un con una con una taza y un lavabo es suficiente si porque se puede esto convertir no en hostelería sino en tienda de comestibles y bebidas con lo cual los impuestos son los tenería paga impuestos en hacienda de lujo en tienda de comestibles paga de tienda de alimentación y puedes vender lo que os voy a decir exclusivamente porque a nadie le obligan en una tienda de alimentación a tener este género o el otro tú puedes tener el género que te dé la gana con lo cual pagas mucho menos impuestos que siendo tienda de alimentación que siendo tienda de bebidas alcohólicas de destilación o garito por de por las noches esto que acabo de contar ahora lo retomaremos luego porque es necesario entrabas por aquí a la ala y salías por aquí también vale y que tenían tenían todo alrededor cubas en algunos casos enormes porque los tenían de distinto de distintos tamaños y asientos ni banquetas ni mesas ni hostias tenía recuerdo aquí una 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 pila una fregadera que puede ser igual un lavavajillas ahora porque hay que adaptarlo a los tiempos modernos esto estaba como estaba antes había una pila hielo o el otro hermano estaba aquí fregando sin parar a mano vasos vasos que entonces no existían de plástico había que tener de cristal cada cada pila cada cada cuba de vino que entonces estaban de madera a esas negras quedaba está grande daba cosa hasta el techo una cosa que se habían traído del pueblo pero que ahora obligarían tal vez a tener las diacero inoxidable que sería prácticamente la única inversión el adaptar el local con los baños que te exigieran la el cartel de salida en la salida de emergencia perdón en las luces de emergencia limpieza curioso y entraba la gente por aquí y todas las cubas tenían una jeta un grifo todas las cubas tenían un grifo y e ibas al hermano que bien podía estar aquí en lugar de aquí que estaría mejor montado te daba un vaso y todo el rato el mismo que luego lo tenías que devolver antes de salir y pagar y tú ibas probando todos los vinos de las cubas todos los que te apetecía y este ponía añejo del 1900 era el 73 o el año 74 pues era del año 66 añejo clarete del año no sé qué nos aguanta añejo tal y cual y el abuelo este además de cobrar iba controlando pues se ha tomado uno de aquí otro de aquí otro de aquí tres valían todos al mismo precio unificaba los precios para no comerse el carro y salía por la puerta y yo si íbamos con mis amigos y yo soy muy formal yo si me tomaba tres le decía tres y el hombre lo sabía me los cobraba y fuera iba con alguno amigo que tal Miguel con un tal Miguel con tabajas el hombre ya se ha muerto que un paz descanse y eran más perretes para joder perretes para joder no por hacer un daño de cabrones sino por joder por cabronsetes yo dos no te has tomado cinco y hacía el abuelo y flipaba se controlaba que para qué joder no los he engañado eh cago en la leche cinco ¿entiendes lo que te quiero decir? el hombre controlaba habría alguna otra mejor manera de controlar tal vez pagar a la entrada y luego cada vez que te tomes un vino cortar un fin alguna manera habrá de controlar eso para saber que al final no tener que el hombre los abuelos estos controlaban que no vean no se les pasaba ni un vino pero al loro hay maneras y maneras de llenar estas barricas no hace falta tenerlas hasta arriba y que se te pique una cuba y se te han jodido mil litros de vino hay que rellenar las justas para el fin de semana si esto lo montas en los chiringuitos donde está la juventud que les meten cada sablazo y les meten cada mierda de 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 alcohol adulterado porque a mi me lo han metido que al otro día ni ves que casi te han dejado ciego que les meten cada whisky adulterado o fabricado sabe Dios por donde con un montón de alcohol etílico y y y unos sablazos por las por las por los cubatas y es tienda de alimentación que en Zaragoza es lo que te intento retomar tiene la de tal calle a tal calle se considera centro y tienes licencia de apertura sea tienda de 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 bebidas como tienda de alimentación que esto sería tienda de alimentación y ahora veréis por qué tienen la licencia para abrir las 24 horas del día puede abrir entonces tú puedes utilizar el horario que quieras pero del que quieras utilizar durante las 24 si quieres por la noche por la noche si quieres por el día por el día si quieres solo el fin de semana solo el fin de semana si quieres vosotros os imagináis esto en la calle del temple en Zaragoza los fines de semana vosotros os imagináis en la noche madrileña en la noche sevillana en la noche valenciana madri de barcelonesa de 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 donde queráis me dejo todas las capitales que faltan pero las incluyo estas ciudades grandes vosotros os imagináis este chiringuito que tenían montado los viejos con vino que lo compras a granel que te lo traen de la bodega propia que embotellado cuesta a 9 euros en litros y que y que si te trae 100 litros de aquí 100 aquí otros 50 allá 50 aquí te los dejan a lo mejor a lo mejor con 50 vosotros que habéis que de un litro de una botella de 750 centilitros salen 9 vinos 9 vinos salen 9 vinos de una botella de 750 centilitros de una botella de un litro que son 1000 centilitros salen por lo menos 12 vinos 12 vinos 12 vinos 12 vinos a uno a uno 50 que por la noche pagarían a un euro serían 12 euros pero a ti te los pagan a dos 50 con lo cual si tú tienes valor de vender 1000 litros en una noche que se venden fácil porque en sitios como la calle el temple que yo conozco en la noche madrileña vender 1000 litros en una noche se va entiendes porque el que entra no se bebe un vino y se va el que entra se bebe uno de este ahora hay que tener vino granel pero bueno se bebe uno de aquí otro de aquí otro de aquí otro de aquí se han metido 6 vinos 6 vinos 6 euros 6 vinos 7 euros ¿me entiendes? ¿me entiendes? y vosotros no sabéis cómo se ponía el garito el montaje cuánto vale igual que una discoteca igual que un garito con buena barra buenos lujos buenos espejos buenas luces insonorizado para que allí vas les estás diciendo a la gente joven quietos y si están quietos macho de verdad yo trabajo con gente joven vendiéndoles bocadillos por la noche y flipáis lo formales que son si les das bueno te respetan si los jodes te joderán pero si les das bueno tienen un respeto a los mayores y a cuidar el asunto para que dures para que puedan echar mano de él y luego en un trozo de por aquí en un trozo de por aquí como tienda de comestibles que te podrían vender que solamente paga un 4% de impuestos a hacienda en todo si tú tienes aquí una especie como de campana de metraquilato cerrado que si hace mucho calor te pones tu propio mini airecillo de frío lo que es en verano y tienes aquí un mostrador con una ventanilla y tienes aquí unos chorizos y unas longanizas y unos quesos allí a mano que solamente los controlas tú y les metes unas rodajillas de chorizo con unas rodajas de pan que tienes ahí bien guardadas pan del bueno y para que les entre el vino y para que no sea palo seco es una rodajilla de pan así pero una rodajilla de la barra de pan con dos dos rodajillas delgadillas de chorizo del bueno de ese picantillo pero del bueno no, hombre no vas a ir a un aljomar del chorizo de pata negra de salamanca de guijuelo pero hay chorizos por ahí bastante decentes incluso en Mercadona en el eloski cojonudos buenismos y en vez de cortarlos así los cortas al 10 salen las más largas y pones un poco más bien puesto y eso lo cobras a dos euros o a uno cincuenta cada 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 panecillo con unas cosas si le pones unas una una longaniza curada de graus pero es que hay una longaniza mucho mejor estoy hablando de Aragón vosotros en vuestra tierra cada uno conoceréis vuestras vuestras historias esto no lo tenían los sombrécicos estos eso habría que ponerlo aislado por de cara al medio ambiente de los alientos los lo que se monta allí pues que estuviera eso aislado en las cubas ya está aislado mientras está la jeta cerrada no entran bacterias y cosas que puede transmitir la gente pero aquí en la comida pues tiene que estar aislado una jaula una jaula de metranquilato con un portón que abre pan pan y le das te deja los desnudos y un cachopan con unas rodajas bien de queso pero la longaniza seca te la pueden mandar fresca pero tú la dejas a secar para luego contar trozos un cacho de longaniza o un cacho de longaniza o de chorizo de longaniza así con un cachopan tres o dos euros se pondría el garito así por la noche que están los chavales de las discotecas y los chavales de los garitos hartos de pagar cinco o siete euros de un cubata que muchas veces es alcohol como etílico alcohol como dirío no de marcas reales que te han metido la calciabacha con vino bueno de pueblo de bodega de la de verdad con vino bueno del de verdad pero tú sabes como se pondría el garito a ver si unos vinos que llevo pocas perras que no me llega para un cubata joder un cubata vale seis euros pero yo llevo solo cinco en el garito no te van a dar no te van a dar un cubata por cinco si lleva o sea si vale seis pero pero aquí sí que te vas a meter te vas a apretar tres vinos de los buenos o te vas a apretar un vino y un boba joder pues te arregla la noche quiero decir si aquí tiene pelotas de el jueves que ya están los erasmos que hay solo en Zaragoza gozamos de dos mil erasmos cada cada invierno que estos están sin con la casa nada más pagada de alquiler pero están sin casa que les haga su madre la comida si están sin y tienen independiente por ahí y van con pasta y es conocer el país conocer su longaniza su queso sus vinos que luego pueden hablarlo en su tierra tú vacilas de lo buena que estoy aquí hablando de Zaragoza tú le metes igual que esta gente de consuegra traía vino de consuegra vino toledano que es bien cojonudo Castilla-La Mancha produce la mitad del vino de todo el vino de España tanto que está el Somontano Cariñena el vino de Borja La Rioja pues la mitad del vino de España ahora todo no es igual de bueno como pasa también en todas partes tú sabes lo que sería tener aquí uno de Borja del año tú sabes en Borja el vino que hay y uno de Mallén aquí uno de Cariñena de Alfamén me cago un vino de Alfamén aquí el Aguarón que se pelean el uno por el otro o Bienzón y aquí un vino de no sé tú sabes lo que sería eso que salen y no es por vender alcohol alcohol malo es el alcohol etílico el alcohol que viene con el alambique que viene procesado eso es dureza la ginebra el whisky eso es dureza pero el vino por favor el vino de la tierra y tú pues ¿cuánto creéis que vale este montaje? ¿cuánto creéis que vale un local en la calle del temple de alquiler? cuando estaba yo vendiendo bocadillos en la plaza de Santa Marte de planta de San Felipe había locales por 250 euros al mes y ahora estarán igual o menos 300 y 300 euros de alquiler ¿cuántos creéis? el suelo en todos los locales como los cogen los dejan los quitan les cambian el suelo llega uno le cambia el suelo llega otro lo pone nuevo llega otro el suelo ya estará puesto seguramente los baños también pues solo es pintar y hacer esta que no es nada de montaje y el vino no tienes a lo mejor ni que ir a buscarlo más que el de tal bodega te traerá vino a granel que te llegará te lo descargará y si alguno se te ha picado se llevará el picado meterá la mecha de azufre que para que se queme con el azufre se vuelve a echar vino nuevo y arreglado si alguno se te pica que en acero inoxidable no se pica tanto como antes que eran las tinas que eran de madera pero ahora ya esto funciona esto el montaje ojo si se la compras toda la misma bodega no te hagan ellos el montaje de las tinas y todo el belén y tú solamente te tienes que llevar poner aquí el lavavajillas con 400 vasos de chupito no de no de palmeros por si fuera un para coca cola sino chupitos de de vaso que lo compras en el macro por acero coma ¿me entiendes lo que te digo? ¿eh? cada vaso ¿eh? y tiene ahí el lavavajillas un gacho o tu hermano o tu mujer tu socio sin parar de cascar que sacan los vasos venga un poco en el chorro de agua fría porque salen calientes venga y toma y vaso y vaso y vaso y vaso y a la salida los pueden ir dejando en un sitio que ya la otra persona te trae la cesta al lavavajillas sin parar porque ya sabéis que los lavavajillas de hostelería no son igual que los lavavajillas de casa los lavavajillas de casa necesitan mínimo una hora para hacer todo el ciclo pero los de los lavavajillas de hostelería hacen el ciclo en dos minutos y medio o tres minutos pero te hacen 60 vasos de una tacada y los de cesta cuadrada no son la hostia ¿eh? no las cestas redondas dan vueltas que se rayan y duran poco luego son feos presentables pero los de cesta cuadrada que está la cesta quieta y lo que actúa son los 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 chorros de agua a toda velocidad sale el vaso inmaculado y limpio también con el abrillantador pero no sé si alguien necesita la ayuda yo se lo diría pero que no vendes mil vinos en una noche o qué en la calle el temple se mueven cuatro o cinco mil personas cada cada noche de fin de semana cada noche más luego tienes la la point la discoteca point que allí caben novecientos y pico jóvenes tienes luego la joven la la el 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 como se llamaba el el plata que meten setecientos y pico al lado al lado tienes el otro que era que era como el como el plata como el como el molino rojo en París que ahí ya la han cerrado y ahora discoteca que ahí caben dos mil y pico más luego todos los chiringuitos que hay un montón de la gente del tardeo cuando se van a comer por ahí y se quedan luego de chupitos y hacen tardeo y ya empalman con la noche pues todo el mundo que hace tardeo por el casco viejo por lo que es el tubo y todo eso todos todos pasarían por el chiringuito que no entra a tomarse un vinito dos y meterse un tente pie de chorizo longaniza y queso sin dar mierda ese ha sido mi secreto buscar solo la calidad tú verás luego la cantidad que les pones o tú verás si quieres vender uno siete cosas caras siete caro o cincuenta más barato ¿dónde queda más dinero? vendiendo cincuenta más barato te queda menos en cada pero venga sacas material sin parar también el del material luego lo vende más barato de tanto consumo que le haces o sea que eso el negocio por eso hay que saber llevarlos los del tardeo los de la noche los de esto rompería pero aquellos mejorando y actualizando a los sistemas legales que hoy impone y no del año 73 pero esto no lo traspasaron se perdió el negocio pero fue inolvidable algunos de Zaragoza espero que haya de mi edad o incluso más mayores es difícil que vea esto porque la gente muy mayor tampoco se mete a estos sitios a ver cosas pero si alguno lo ve y lo recuerda yo o sea te tenía 19 años o por ahí cuando lo conocí o 18 18 19 y como ya en mi casa habíamos manejado el negocio toda la vida pues con ganado con tierras con cosas pues yo cuando entré allí y después de haber conocido los negocios de pueblo al entrar allí y ver aquello quedé fascinado ya me impactó con 18 19 años me impactó dije pero que tontos somos me incluía yo los de pueblo cuanto nos toca trabajar que algunos compraban pacas de alfalfa que pesaban 50 kilos y los manejaban a mano compraban el alfalfa en verano que era más barato las pacas y luego las las apilaban a mano en unos grandes almacenes que alquilaban y luego las revendían en invierno otra vez a manejarlas manejala en el campo manejala en el almacén aquel vuelve a manejarla para cargarla al camión para llevarla a no sé qué ciudad vuelve a descargarla del camión 50 kilos ganaban perras pero joda hay que ser animales y ahí los dos abuelitos así de secos controlando el uno controlando el otro dando vasos el otro controlando y decía te has tomado 7 no señor no 7 pues tienes razón de alguna forma habría otra forma dando tickets a la entrada cada vez que tengas que abrir una en la jeta tienes que poner el ticket en una aplicación del móvil una aplicación que digas cada vez que haces tú pagas tantos tantos vinos en la entrada y la aplicación pam que alguna habrá y puedes echar el vino y si ya no hay más ya no hay más vinos yo que sé alguna forma habrá y más en los tiempos modernos pero esto es cuántas ganas me quedé de hacerlo lo que pasa es que tenía otros negocios que me iban bien y es mejor estar en tu negocio y no podía hacer que este negocio para que lo llevaran otros que no que si no lo llevas tú no va así de claro pero esto vale cuatro pesetas montarlo y si apuras a los de las bodegas igual te lo montan ellos tú pones el local ya montado y ellos ponen todo el tiglao de esto y te lo traen no sé qué a cuatro perras pero que tú no que no vendes con el tardeo la nocturnidad de la juventud de por la noche que no vendes mil vinos diarios que a uno cincuenta son mil quinientos euros de caja solo del vino que igual te ha costado te costó trescientos si te ganas setecientos ochocientos euros en una tarde en un día bueno luego la longaniza y el chorizo y el pelliz camar de queso la mejor longaniza de Aragón la tiene Basilio Gutiérrez que igual ya se ha muerto hombre porque ya era más mayor que hoy y eso pero han cogido los hijos que hacían mira la morcilla de la de la carnicería de la plaza del mercado de Borja la morcilla y la longaniza la mejor del planeta globo tierra el chorizo hay quien lo gana conozco chorizos mejores pero la repito la morcilla y la longaniza de Basilio Gutiérrez de la plaza del mercado de Borja no me pagan nada hola he sido cliente vuestro muchos años me habéis atendido y servido espectacularmente muchos años eso es lo mejor que hay tú coges un trozo de longaniza dejándola secar la partes quitas la piel y te la comes de ahí y los ojos te dan vueltas así ni de ni de graos ni hostias tenía un amigo que se murió el hombre también cago en Dios todos los buenos se mueren no queda más que la mala hierba Quique que que no es cuando se casó nos invitó a mi mujer y a mí su esposa y y él pues nos invitaron a cenar una noche a su casa recién casados y mientras hacía un asado que en el horno estaban haciendo un asado pues nos sacó unos trozos de longaniza cortado a a trocitos así en un plato para que fuéramos picando porque el asado o lo metieron tarde o se hacía derrogar con un poco de vino también de Borja y cuando probé esa longaniza digo pero macho pero que es esto de Borja de ahí de la plaza del mercado de mi pueblo porque este chico era de Borja jamás lo metí al bar en marisquería metí la morcilla de Basilio Gutiérrez y metí la longaniza y triunfando como la Coca-Cola aquello era imposible y espectacular fresca a la plancha pero si le hubiera querido vender también a trozos así cortados en seca ay Dios mío tú pones vino bueno de granel para que te cueste la cuarta o la quinta parte que he embotellado porque ya no pagas la botella no pagas la cápsula no pagas la vitola no pagas el número de serie no pagas el corcho no pagas ahí es donde se va la pasta total te bebes el vino y todo eso que has pagado tanto lo tiras a la basura el serial la denominación de origen el corcho la cápsula que es de plomo la vitola la contra la etiqueta y la contraetiqueta porque va etiqueta adelante y contraetiqueta detrás con el número de serie ¿eh? eso vale un pastón eso vale casi todo lo que y la botella de cristal eso vale casi todo lo que pagas lo que menos cuesta no digo que vale porque lo único que vale es el vino que hay dentro lo demás va al cristal al contenedor de cristal lo que realmente pagas es lo que acabamos de hablar el vino es lo que menos cuesta de economía si tú pones esto a granel si está permitido habría que preguntarlo y tú lo que pones es das el vaso y lo que hacen es y en el mismo vaso un vino detrás de otro tú lo que has metido aquí es solo vino no toda esa contraetiqueta vitola de 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 todo eso te desaparece eso está es va regalado te ganas 10 euros fácil en un litro 10 euros en un litro como tengas huevos de vender 500 litros en un fin de semana te has ganado 5000 euros luego a quitar gastos de local pero que hay en sitios como la calle el temple yo he visto locales a 250 euros montados ya con barra con todo tiras todo a cascala y haces este montaje y eso es un negocio si te va mejor rellenar papeles porque lo necesitas y porque crees que es lo mejor para ti y te los admiten pues también lo respeto pero yo no he sido hombre de rellenar papeles para para pedir ayudas no no he preferido ganar dinero trabajando lo menos posible así de claro pero dando mucha calidad que ahí está el secreto hay gente que compraría vino peleón de lo peor que hubiera encontrado para que le salga más barato y así no se opudiría a ninguna parte creyendo que el más listo eres tú y que los demás son tontos metiéndose al cuerpo la mierda que les estás metiendo tanto en el chorizo en la longaniza en el queso y en el vino lo más barato que encuentre son los chavales borrachos de por la noche y a joderlos bien y luego pues no funciona no funciona porque tú eres tonto no 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 hay más calificativos decir no es que el hombre no es idiota perdido porque si tú lo das bueno que lo lo malo el vino peleón por ejemplo te cuesta esto te cuesta un dinero del peleón al bueno ya dije no que quedes de puta madre que echas ahí solo ahí es un poco más o es que el peleón te lo regalan y encima te dan dinero porque te lo lleves eso también lo pagas solo que no vas a triunfar porque la gente no es tan tonta como tú te piensas por un poquito más de dinero un poco ni siquiera el doble ni el triple por un poco más si es a granel por un poquito más te dan un vino que flipas a pedales y el otro cuando se lo bebe dice ay dios mío pero como ya lleva tres o cuatro tiene la ocasión de que de que cortes un cachopal lo abras así por medio y le metas unas rodajas de longaniza de esta de Basilio Gutiérrez pasa por aquí y entre dos o tres minutos que se ha metido y la de Basilio Gutiérrez y otro vino más que necesita para rematar el último bocado a la salida paga 10 euros como se mete metan 200 300 personas hay caja ahí sin hacer nada si hay que hacer controlar no sé qué todo lleva un curro pero sí sí fijaos qué negocio estaba en Zaragoza otro día os contaré otro acojonante también que me enseñó uno de mi pueblo bueno amigos lo dejamos este y el siguiente negocio lo dejaremos para mañana o para otro día pensároslo y si necesitáis alguna ayuda algún consejo de cómo era algún como si necesito visitaros para explicaros bien os visito si me pagáis el viaje no tengo ningún problema ir a cualquier punto de España pues mira esto así es pasar y mirar las legalidades primero a ver si dejan tal esto puede funcionar por el día y por la noche por la noche en todos los sitios no dejan abrir en Zaragoza todo el casco urbano del casco viejo permiten las 24 horas de apertura tanto si vendas zapatos como si eres tienda de comestibles como si eres un bar vale bueno amigos muchas gracias y perdonad que sea tan pesado es que yo tengo que contar mi vida aquí un poco ¿no? que peso lo he hecho hasta luego que vaya muy bien